Estamos instalando desde cero lo que es Android Lollipop. Nos vamos al setup. En este caso esto es para especialistas. Recuerden que esto es solo para esas personas que sean especialistas en computadoras, que deseen instalar su WhatsApp, su Google Play Store en la laptop. Nos vamos al UCB Generic Multicard. Y con un dispositivo como este, pendrive, ahí está de 8 GB. Procedemos a lo que sería la conexión, es decir, conectar el pendrive, ok, conectar el pendrive a, ahí está, ya lo conecté. Uff, miren, ya tiene la lucecita encendida. Si ven la lucecita encendida, ahí estamos. Ya está conectado. Vamos a salirnos un momento. Vamos a entrar al bot. Bot Setting. With Bot. Vamos a salirnos de aquí. With Device Priority. Uff, miren esto. Sí. Vámonos al USB Multicard. Sí, señor. Para salvar, aquí se usa el F10, hay Configuration. Le decimos OK. Listo, configuramos. Configuramos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Lo ven? ¿Qué estamos haciendo aquí? Esa luz roja que ustedes ven en pantalla. Es un pendrive. De aproximadamente 8 GB. ¿Sí? Pendrive de 8 GB, sí. Por eso se aparece esa luz roja que ven en pantalla. ¿Qué va a hacer este pendrive de 8 GB? En teoría, en teoría, él debería de correr el Android que tenemos instalado. Porque aquí instalamos una imagen ISO 8. Ahí, bueno, se fue directo al disco duro y estaba iniciando con Windows. Pero, ¿qué pasa? La próxima vez que yo encienda la máquina, va a leer el pendrive. Fíjense, vamos a apagar. Ahí encendió Windows. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Ahí está cerrando Windows. Fíjense que dice cerrando Windows. Pero está leyendo el pendrive. ¿Lo ven? Qué bonito, ¿verdad? Bueno, ¿por qué está leyendo el pendrive? No sé por qué necesito que la próxima vez que yo encienda la máquina, este pendrive haya sido detectado. Necesito verificar que este pendrive haya sido detectado. Entonces, aquí estamos con la lactose. La encendemos de nuevo. Ups. Ahí va. Ahí va. 4, 9, 10. Ahí va, está encendiendo. Y fíjense que sí, esta vez me lo detectó. Fíjense que está rojito. Es decir, que está leyendo. ¿Qué nos dice ahí? Puede girar seto. Lo ven en pantalla. En este caso, yo, recuérdense que esto es para profesionales del área. Esto es simplemente información. Esto siempre debe hacerlo un especialista en el área. Vos de baile. Y aquí él tiene un disco duro que se llama Samsung. Yo lo voy a cambiar por el General U-Disc. ¿Lo ven? General U-Disc. Lo vamos a cambiar por General U-Disc. Y le decimos salvar. Set configuration. Anexi. Ok. ¿Qué debería pasar? Este pendrive que ustedes ven en pantalla. Ese pendrive. Ya debe comenzar a leer. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Android 8.6. Entonces, sí. 32B. Li. Instalación. Para... Esto es lo Liposys 5.1. ¿Lo ven? Si seleccionamos la primera opción. Es correr. Sin... Sin instalación. Sin instalarlo. ¿Ves? La segunda es en vivo. Modo VESA. La tercera. Debook Mods. Y la última. Es la instalación de Android al disco duro. No queremos eso. No queremos eso. No queremos que... Que se instale, ¿verdad? Vamos a ver qué tal le agarra el VESA Model. Vamos a seleccionar la segunda. Ahí va. Miren que es Android. ¿Lo ven? Ahí lo tienen. Dice Android. Dice Android. Es decir... Este es el sistema que corre. En los teléfonos. ¿Lo ven? Detecting Android. Está detectando Android. Esa es una instalación de Android sin que se instale el disco duro e instalen el disco duro. Ese es el porcentaje completado. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Y fíjense que ahí no está leyendo el disco duro, sino lo que está leyendo. Es el pendrive. ¿Sí lo ven? ¿Ven cómo está titilando la luz? Android. Nos dice Android. Sí, señores. Android. Eso es Android. Miren. ¿Pueden ver el movimiento de la luz? Sí. Ahí se ve que está titilando. ¿Lo ven? Qué rapidito. Android. Android. Esto es un sueño. Obviamente, tener Android en la laptop es un sueño. Porque, sobre todo lo que nos toca, desarrollar aplicaciones. Es un sueño tener Android. Fíjense que ahí se está instalando. ¿Ven? En VESA Mode. Es un sueño. Y si está, digamos, corriendo desde el USB que tiene 8 GB. Fíjense que en ningún momento se mueve la luz del disco duro, del Samsung. Que es el disco duro de la laptop. En ningún momento. Ahí lo tienen. Es el pendrive que está funcionando. Es el pendrive que está totalmente activo. ¿Ven? Esto tiene la ventaja de que no nos va a consumir recursos en el disco duro. Ok. Ahí lo tienen. Es una instalación que dura aproximadamente 7 minutos. Esta instalación de Android. Correr el Android. Ejecutar el Android desde el pendrive. En teoría dura 7 minutos. Ok. Esos son los cálculos aproximados. Pero bueno, esto es para aquellos que les gusta tener su WhatsApp en su tablet o aquellos que, en lo particular, desarrollamos aplicaciones para Android. Necesitamos, obviamente, correr nuestras aplicaciones para Android. Y, este, tiene ventaja. Y, este, tiene ventaja. Porque, obviamente, la laptop no tiene, no tiene por sí misma el, digamos, el, como si, el, el chip de, del teléfono, ¿no? Y, eso nos da la ventaja porque, muchas veces, cuando uno está probando una aplicación que uno ha desarrollado para subirla a la Google Play Store, sucede y acontece. Sucede y acontece que, hay veces que la, hay como conflicto entre la red del chip, de la telefonía, y sucede un conflicto con lo que sería, básicamente, la aplicación como tal, o la aplicación comienzal de conflicto a la red telefonía. Y, ahí, realmente, ese conflicto inesperado, innecesario, que, obviamente, nadie quiere, nadie desea, puede traernos ciertos, ciertas situaciones que, obviamente, al estar la, la señal del, el uso de datos del teléfono, puede tener algún tipo de bloqueo. Obviamente, eso nadie lo espera ni nadie lo desea, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces, lo que desarrollamos, aplicaciones para Android, preferimos, preferimos, instalar nuestras APK, nuestras APK, desde lo que es el, el pendrive, para así tener, entonces, dos, dos sistemas operativos. Tenemos el sistema operativo Windows, que, digamos, obviamente, más utilizado a nivel del acto, para trabajar ediciones de video, para trabajar ediciones de texto. Y, este, en el caso de los sistemas de información gerencial, la ventaja es que el sistema va a desarrollar una aplicación, en el marco de los sistemas de información gerencial, debe tener su entrada, su proceso, su salida. Y, obviamente, los sistemas Android, con las aplicaciones, las APK, permiten desarrollar aplicaciones gerenciales, en el marco de recursos humanos, en el marco de la finanza, en el marco de la gestión del talento humano, de la administración, de la administración, de los recursos materiales, financieros, de la gestión del sistema, obviamente, tiene vinculación con la gestión del sistema. Bueno, ahí tienen el pendrive, tienen la lucecita, ese lector nos indica que está leyendo, y fíjense que en ningún momento está leyendo el disco duro de la laptop. Eso es bien, pero bien interesante. Y, les puedo decir que, esto tardo, ¿ok? Esto tardo, y va a tardar dependiendo de la velocidad procesador de su computador, ¿ok? ¿Qué recomiendo yo? Tener un, para trabajar este tipo de sistema, como mínimo, un dual core, dos núcleos, ¿ok? Ideal, cuatro núcleos. Un quad core es lo ideal para trabajar este tipo de sistema operativo. En cuanto al procesamiento de datos, bueno, todo, todo hardware, todo computador, debe tener, digamos, un sistema operativo. En este caso, los teléfonos trabajan con Android. La mayoría de las computadoras trae como determinado el Windows, pero esto es una versión alternativa, especialmente para aquellos que trabajan con aplicaciones. Espero que les haya sido de utilidad este video de la instalación de Android en una PC. Por supuesto, si tienen una PC con cuatro núcleos, esto se va a instalar más rápidamente. Recuerden, estoy siempre para apoyarlos desde mi correo electrónico, conocimiento2.com. Muchas gracias a todos y todas. Muchas bendiciones. Amén.